El Zapata y Chris Hemsworth se han convertido en una de las parejas más estables del panorama actual. Felizmente asentados en Australia han formado una familia envidiable y siempre que pueden nos sorprenden con preciosas dedicatorias de amor que demuestran la entrega de la pareja. Estos días la actriz ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen celebrando la Navidad con una pose de lo más cómica y acompañada del tradicional gorro de Papá Noel. Además Elsa también ha querido presumir de su historia de amor con una imagen en la que aparece acompañada del protagonista del Corazón del Mar y junto a ella la actriz ha escrito este comentario. Una dedicatoria mágica a su pareja desde hace cinco años con la que comparte tres hijos, India de tres años y los mellizos Tristan y Shasa de uno. Ambos se dedican a la interpretación, cuentan con grandes films a sus espaldas y aunque a menudo están recorriendo el mundo de una punta a otra, siempre encuentran el momento de hacer vida en familia. Ahora celebrarán su quinta Navidad juntos y seguro que nos dejan escenas tan bonitas como estas.